Buenos días a todos y todas. Abrimos hoy este webinar, este Ecos Teguna, dirigido a la industria del metal, en concreto a la economía circular sobre todo en el acero y aluminio. Para empezar, agradeceros la participación tanto a las empresas, centros tecnológicos expertos del País Vasco como los de toda España, que hay un grupo importante de representación de personas, incluso el FEDETI y otras entidades estatales. En primer lugar, quería trasladar un poco las claves del programa. Jueves de Conciencia, de ECOINNOVACIÓN, de retos y casos de éxito en ecodiseño, mejores técnicas disponibles de reciclaje. En primer lugar, una introducción. Por mi parte, soy Ander Elgorriaga, responsable de ECOINNOVACIÓN, de IOVE, de la Sociedad Pública del Gobierno Vasco, en el que sí quiero poner un poco el foco global. Para pasar después al director de SIDREX, que es el clúster de la cirurgia, en el que va a entrar en los retos ambientales y las líneas de trabajo para anticiparse a regulaciones ambientales y los retiros del mercado, sobre todo en el entorno de la FEDETI. Ya entramos con una batería de cinco casos de éxito. No son proyectos, son empresas que han conseguido resultados. Los han conseguido, en el marco del programa de formación circular que impulsa IOVE, en el que han ido a 54 proyectos del sector metal, muchos de ellos de éxito. Hoy hemos tenido que hacer una selección dura, que hay tanto éxito, que tenemos que joder a los mejores. En primer lugar, con un enfoque de ecodiseño, está Martín Barreña, gerente de la empresa Fureza, una fundición cooperativa. En segundo lugar, entraremos con Jessica Montero, directora de IMAS de MASI, de EFES Aluminio, también con un enfoque de diseño. Diseño en metal, que es una cosa que no es habitual hablar de ello. En tercer lugar, presentará a Sierra Vicente, coordenador del área de chatarras y IMAS de ArcelorMittal. Ya se presentará más a detalle. También con la clasificación de chatarras para que la economía circular sea óptima. Pasamos después a Sidenor, con Ñego Inamuno, responsable de proyectos de innovación que han hecho numerosas optimizaciones del propio proceso productivo para que sea más circular y mitigue más el cambio climático. Y finalmente, entramos con Noelia Montes, responsable de proyectos de IMAS de la Fundación Inatec, grupo TUA, en el que se integra la fundición secundaria de aluminio, Refial, con otros proyectos de aluminio secundario de alta calidad. Y finalmente, entramos en un breve debate con las cuestiones. Si hay demasiadas preguntas, también las contestaremos a posteriori. Espero que las hayáis y podamos contestar todas. Y dicho esto, pues empezamos. Y yo sé que os he trasladado primero un mensaje que lo hacía con mis compañeros de la mesa ahora antes. Es decir, que el ámbito del metal es bastante invisible. Es invisible en el mundo de la economía circular. Y el objeto de esta jornada online es ponerse a la mesa la relevancia y la realidad, que es mucho más de la que es posible. Entonces, a nivel de comunicación, a nivel de medios, no se oye nada de esto. Y a nivel político, a veces también queda un segundo plano. Nos parece fundamental transmitir y justificar la relevancia de los metales en la economía circular y su contribución al cambio climático, a la mitigación. Entonces, mis tres mensajes constantemente que voy a trasladar es, en primer lugar, la relevancia del sector metal, que ya he dicho. En el segundo lugar, que tocará mejor hacia el San Millán, es la relevancia que está cogiendo en este momento en la agenda de la Comisión Europea el propio metal, que estaba un poco abandonado en el discurso y en los instrumentos. Y ahora se están poniendo las pilas. Y en el tercer punto que quería trasladar, y es un poco la entrada a todo el resto de casos, es que el sector, por lo menos en el País Vasco, está apostando duro, con seriedad y mucho rigor y con unos resultados impresionantes. Entonces, esto es lo que constantemente os voy a trasladar en mi presentación y empiezo. Nosotros todo el rato, constantemente, hacemos el análisis de entradas y salidas, input-output, a nivel de País Vasco. Eso se hace a nivel de estatal, de un país, a nivel de región, etcétera. Y es un mecanismo para poder trabajar y establecer políticas ambientales. Pero una cosa es las entradas y las salidas a nivel de toneladas, que en Euskadi, sobre todo es el sector industrial, prácticamente todo es el sector industrial. Y en el que tenemos esos 44 millones que tenemos en Euskadi, a la parte industrial, tenemos solo un 14% a nivel de Euskadi de metal, que aquí es el azul, con el 19% del sector industrial, pero en total es el 14%. Tenemos un 14% de importancia, ¿vale? Es interesante. Pero hay una cosa que se llama impacto indirecto de esos materiales que importamos. No es lo mismo importar una piedra de una cantera que importar un acero con una tonelada de níquel. Entonces, hay un concepto llamado flujo oculto que, de algún modo, sin ser perfecto, es el impacto indirecto de esas importaciones. Básicamente, en el país vasco, el impacto indirecto de las importaciones es 6,3 veces mayor que las propias importaciones. Vale, es normal, porque importamos prácticamente todo, como habéis visto antes, el 95% del sector industrial. Aquí no tenemos casi nada como material. Pero tenemos un punto todavía más interesante, y es que cuando miramos ese flujo oculto, ese impacto indirecto, más de la mitad procede de los metales. En realidad, el impacto ambiental de las importaciones en el país vasco, básicamente, en gran medida, más del 50% son los metales. Con lo que, como política ambiental, es fundamental atajar este ámbito, porque es una constitución clave a los impactos ambientales del país. Aunque solo sea el 14% de la importación en toneladas. Dicho esto, ya veis que, aunque hayamos bajado, sobre todo en acero común, las cifras de fabricación, seguimos teniendo más de 4 millones de toneladas de consumos de acero y otros metales. En el país vasco, con un impacto económico, que es relevante, y desde luego, lo que ponemos en valor, con un nivel importantísimo de grado de reciclaje, que prácticamente todas nuestras cacerías son de arco eléctrico, después hay algunas importaciones de acero primario. En aluminio tenemos un nivel importantísimo de fabricación de reciclado, etc. Entonces, os traslado esto, porque realmente en aluminio basta. El metal es muy grande. Pero voy a lo siguiente. Si voy ya a la propia empresa, a nuestras empresas, que sois vosotros, los que estéis aquí presentes en el panel de expertos y los que escucháis, en este momento, las materias primas, en el sector de metal, contribuyen en el 58% a la estructura de costes. Es decir, y eso era antes de la gran montaña rusa de precios que tenemos, que es una montaña rusa que básicamente va para arriba, pero también tiene sus faches. Entonces, antes de eso, que estas cifras eran de 2019, 2018, estábamos en esas cifras. Ahora será peor aún. Y en automoción estamos más altos. Estamos en el 72% porque está altamente automatizado. Estas cifras son muy similares en Euskadi y en Alemania. Entonces, no nos engañemos que esa es la realidad. Y esas son las estadísticas que cogemos de los sistemas estadísticos oficiales. Entonces, ya veis que es fundamental para confiar en la empresa el coste de las materias primas. Ayer me gasté un buen rato actualizando mis tablas. Entre nosotros he puesto varios links y los links son, sobre todo, yo tiro mucho a la agencia alemana de recursos y materias primas, DERAM, que actualiza constantemente precios, fluctuaciones, etcétera. Y también estrategias de cómo abordar dificultades de suministro, etcétera. Entonces, ayer actualicé los datos con los datos de finales de abril. En las empresas sabéis que hay muchos detalles, pero bueno. Y lo que observamos aquí es unos precios altísimos, para empezar, están en dólares. Y jamás visto muchos metales como el níquel. Unos incrementos muy brutales en el último año del níquel, en aluminio, y también en otros materiales críticos en la lista oficial de crítica de Europa, como el magnesio del magnadio. Y algunas bajadas más moderadas, pues en cobre, cromo, etcétera, que surge justamente en esta discoteca o esta montaña rusa de precios y de especulaciones que tenemos tras la pandemia, y más aún ahora con la guerra que tenemos entre manos, ¿vale? Desgraciadamente. Entonces, lo que os trasladamos, que visto la estructura de precios anterior, y visto la subida estructural de precios en el mercado, y las fluctuaciones bestiales, pues, primero, mucho respeto por sobrevivir en un mercado tan duro, pero es fundamental tomar actuaciones. Y muchas actuaciones combina la formilla circular, como veréis, con la optimización en la estructura de costes. Paso nuevo, con más rigor, al enfoque ambiental, ¿vale? Ayer, también, en los últimos días, actualizado con los datos más recientes del ciclo de vida de los sistemas oficiales, llamados RECIPE, la huella ambiental, que es la primera columna de datos, y la huella carbono de los diferentes metales, los más habituales que tenemos sobre la mesa. Y, además, en rojo, he puesto los metales que son de origen reciclado, como el acero común de arco eléctrico, el alineo reciclado, o, en su caso, el cobre reciclado, más puntualmente, ¿no? Entonces, mirando la primera columna, lo que sí quería trasladar, que básicamente, y ahí hay un error, creo que hay un pequeño error en acero común, lo estoy investigando, porque es muy raro, básicamente, todo material reciclado es mucho más ecológico y menos impactante en la huella ambiental que el no reciclado. Debe haber un error en mi tabla, que no sé qué me ha pasado, igual me ha bailado la cifra, en el acero común, con el acero común de los convertidores, ¿vale? Ahí, perdonad, lo tengo que chequear para que no se pesca. Dicho esto, vemos que es completamente diferente el material reciclado y el material virgen. Y, en segundo lugar, también es primera columna, lo que sabemos es que hay unas diferencias abismales entre algunos metales y otros. El cobre con unas cifras altísimas y otros, como el acero o el alineo reciclado, con unas cifras bajísimas, ¿vale? Y si me paso la huella carbono, lo que nos asusta o impresiona es que hay unas cifras muy divergentes con la huella ambiental. Y es curioso, lo mismo que el níquel, si observáis, tiene una huella carbono altísima y una huella ambiental en la columna de izquierda más baja, pues otros, como el cobre, incluso es al revés, tiene una ocupación más alta en huella ambiental que en huella de carbono. Entonces, cuidadito con tener solo la huella de carbono como bandera, es muy peligroso. Es decir, la huella de carbono contribuye al egeis, pero hay muchos otros aspectos en la huella ambiental que se tienen en cuenta desde la toxicidad hasta la extracción de materiales que no se tienen en cuenta en la huella de carbono, con lo que siempre intentamos que se trabaje con las dos huellas a la vez, ¿vale? Ese es un poquito el mensaje que os quería trasladar. Esto lo va a tocar mejor a Ciel, pero solo una pinterada, ¿vale? Realmente, en este momento, en los estudios que os he puesto también en el link, porque son unos estudios muy fuertes, muy importantes, la contribución de la economía circular a la reducción de la huella ambiental se considera fundamental a través de la circulación de materiales, de eficiencia de materiales en producción y de negocios circulares. A través de eso, se puede conseguir que reduzca la huella de carbono del acero y del uño en más del 50% en los próximos 20 años, ¿vale? Entonces, es una cuestión fundamental que no está en la parte energética oficial, ¿vale? Cuando hablamos de hidrógeno, no estamos dedicándonos a eso. Estamos comentando en actuaciones de economía circular que tienen un impacto impresionante sobre la huella de carbono del acero y del uño. No voy a entrar más a detalle. Hay muchísimo material. Tenéis referencias, ¿vale? También tenéis referencias en el siguiente documento recién publicado que traslada qué importante es la economía circular y el mantenimiento del valor de los materiales. Como ejemplo, todos sabemos que unas contaminaciones de cobre en acero es crítico y en aluminio también. Entonces, todo lo que vaya a mantener bajas esas contaminaciones nos permite un upside y unos niveles de valor altísimos en material que contribuye también completamente a la economía circular. No os voy a contar más, pero tenéis unos documentos impresionantemente buenos para consultar, ¿vale? Todo esto nos lleva a que en la Estatología de Economía Circular del País Vasco de Sudádi el metal, los materiales clave, los que más se utilizan y los que más fluctúan en precios es un planteamiento clave en numerosos sectores y en el ciclo de vida, tanto desde el diseño y las baterías primas, la producción, el uso y el fin de vida. Es un ámbito clave y creo que pocas estrategias de economía circular lo están contemplando. En España, poco, y en los países, tampoco. Entonces, en Euskadi conseguimos que es fundamental. Si sigo, voy al último mensaje, pero no estamos parados en el País Vasco. En el País Vasco, solo en el programa de Economía Circular de Iove, y hay más programas, en los seis últimos años había 54 proyectos dirigidos a impulsar la economía circular en el sector de metal, acero, aluminio y algunos otros metales que también nos hemos ocurrido. no voy a entrar para nada en ellos. Por eso hemos tenido dificultades en seleccionar empresas, porque hay mucho, mucho éxito. En el co-diseño tenemos ocho proyectos que han acabado hace poco o están acabando. En el cifraje interno, en mejores técnicas disponibles en fabricación, en técnicas innovadoras para optimizar la economía circular y mitigar el cambio climático y reducir los residuos. En upcycling, en caja de alto valor, 13 proyectos. En la preparación avanzada para el cifraje, después nos presentará Abcelor, por ejemplo. En el reciclaje de algo menor de valor porque realmente tienen unas sustancias que son complejas de reciclar y finalmente ya un tema menor pero hay una cantidad de residuos terribles en el sector cirúrgica, fundición, etcétera, que buscamos también salidas a esas mermas de los residuos a través, sobre todo, del sector construcción. 54 proyectos, no es poco, en los seis últimos años. Pero todavía más importante es que las previsiones de resultados son brutales, muy relevantes. Y me fijo en dos de estas previsiones de resultados, para decir que no todos los proyectos siempre tiran. En el conjunto de proyectos tiene éxito total, completo, el 24%, en el sector de metal está algo más alto el porcentaje de éxito. Estamos previendo que puede llegar a ahorrarse 300.000 toneladas de GES solo por estos proyectos en Euskadi. Y una facturación adicional de cerca de 150 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de cifras interesantes, muy interesantes. Por eso nos ha costado tanto seleccionar cinco empresas que puedan trasladar su éxito para que podamos compartirlo. Simplemente, ya voy a entrar a SIEP, enseguida, simplemente recordar de nuevo la relevancia del Epoiseño, de las generaciones y piezas, de los procesos y las mejores técnicas en producción, muy relevante, tanto en termometalología como en cero efectos, en IERNEC, esas tecnologías que la función desde luego es una, y en el enfoque del reciclaje, tanto en la gestión interna de chatarras aleadas, la segregación externa de las aleaciones y desde luego que haya cero metal o vertedero que todavía hay algunos entornos que los hay. Hay instrumentos de la Comisión Europea que están apostando, le dejo paso a SIEP, que va a entrar más a detalle, pero afectan por primera vez con más seriedad al acero y aluminio. Tenemos el mecanismo de ajuste en frontera de carbono que afecta fuertemente al sector de acero y aluminio. Tenemos la nueva directiva de emisiones industriales que plantea objetivos en eficiencia de materiales y en circularidad, no solo en emisiones. Y tenemos también la nueva iniciativa de producto sostenible que va a empezar a establecer estándares de acero y aluminio de baja huella ambiental. Dicho esto, me despido recordando que hay un safe data para el Basque Circular Summit que es un congreso potentísimo a final de noviembre que se ha quedado a dos años para todo el sur de Europa y que desde luego el metal va a estar muy presente. Y también otro comentario que hay ayudas a las empresas de nuestro departamento de desarrollo económico sosteniblemente que finalizan la presentación para las inversiones el 5 del julio de este menos de tres semanas por favor no os olvidéis hay 5 millones de euros para la inversión en este momento y las de comunicación circular que gestiona IOP se prevé que salgan que se entreguen hacia el 20 de septiembre no han salido aún pero está todo preparado esperamos que hacia el 20 de septiembre sea la fecha de entrega para que lo sabáis también y ya doy paso a Sierr Samillán gerente de director de SIDREX el clúster de SIDUG espero que no te haya pisado nada Sierr y agradecer tu tu disposición y vuestra apuesta actual por la economía circular creo que lo he hecho creo que lo he hecho bien bueno Ander Valle muchísimas gracias miles que gracias a IOVE por la por la oportunidad que nos brindáis para y para presentaros digamos los ritos en los que nuestro sector tiene que enfrentarse y gracias a a todas y a todas por por vuestro interés como el tiempo es algo limitado me he puesto además aquí el cronómetro para no para no irme con el tiempo voy a intentar de no de de ir directamente directamente a mí me suele me suele gustar empezar con un dato relevante de nuestro sector y es que de alguna y que de alguna manera muestra nuestro compromiso con el medio ambiente y es que estamos hablando de que más de 475 millones de toneladas de chatarra de acero en todo el mundo se recicla para producir nuevos productos de acero ¿no? convirtiendo a este metal a este material en el más reciclado de él como ha dicho Ander soy Xesamillán responsable de Siderex asociación de Siderurgia y en este en los próximos minutos voy a os voy a hablar de los retos ambientales a los que nuestra industria en este caso la siderúrgica se tiene que enfrentar ¿no? industria que como ya ha adelantado también Ander sin lugar a duda es una de las verdaderas protagonistas en la lucha contra el cambio climático y esto es así porque bueno prácticamente nuestra industria está presente en todas aquellas industrias necesarias para para contribuir a los objetivos de neutralidad climática ¿no? industrias como la infraestructura la construcción la movilidad o la energía pero principalmente y como ya he adelantado al principio y es un tema que creo que hay que poner en valores por su alta reciclabilidad el acero es un material que se puede reciclar una y otra vez se puede reciclar indefinidamente hasta el punto de que hoy en día se siguen reciclando aceros fabricados hace más de 150 años sin perder un APC de su calidad o de su propiedad por otro lado las regulaciones en torno a los gases de efecto invernadero pues están siendo cada vez más exigentes hasta el punto de que no cumplir con unos requerimientos mínimos pues podría penalizar a las empresas no sólo a la de producir de comercializar sus productos o servicios sino también para una posible participación en determinados en determinados vale dicho esto con la evolución de las políticas y la innovativa en materia de protección del medio ambiente a todos los niveles tanto nacional como europeo o mundial pues evidentemente tiene importantes repercusiones en la industria ideológica y su futuro estamos hablando de obligaciones ambientales principalmente derivadas del pacto verde europeo con el fin de llegar a esa neutralidad climática en el 2050 en ámbitos como la prevención de la contaminación las normativas de la calidad del aire la utilización eficiente de los recursos la economía circular y la legislación sobre nuevos productos y servicios en el mundo del mismo modo y teniendo en cuenta los aspectos como la producción o el diseño ecológico de los procesos el concepto de análisis del ciclo de vida va mucho más allá de cumplir con unas exigencias de la normativa de la normativa medioambiental bueno por otro lado como hemos comentado tenemos unos debes de obligado cumplimiento pero por otro lado tenemos una serie de debes de mercado de factores que afectan y que de alguna manera tienen que casar las necesidades de todas las partes interesadas por un lado las demandas de los clientes finales con las necesidades de los ofertantes de estas soluciones y productos y servicios estos drivers cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la empresa son relevantes son importantes pero en este caso no son de obligado cumplimiento para lo cual pues bueno de alguna manera habría que especificar y flexibilizar su implementación más allá de tenerlo en cuenta a nivel de ser partiendo de esos cuatro pilares que son los que veis en pantalla y abordándolos desde ya pues bueno yo creo que sin igual a duda obtendríamos diferentes beneficios siendo el principal de ellos pues bueno aumentar nuestra competitividad de hacer todos estos drivers todos estos factores motivantes pues pasan por ser más transparentes hacia terceros pues adquirir compromisos voluntarios entre organizaciones y administraciones adecuarnos a los requisitos ambientales de nuestros clientes un ejemplo claro que ya nos está pasando esos grandes ya nos están solicitando nuestros impactos o fomentar el consumo de materiales barralizados de esos de esos subproductos que generamos partiendo de nuestros de nuestros residuos por lo tanto resumiendo por un lado tenemos unas normativas de obligado cumplimiento promovidas para las administraciones y por otro lado tenemos unas exigencias de mercado relevantes pero en este caso no obligado bueno pues para afrontar estas obligaciones ambientales que tenemos que cumplir o estas necesidades que necesitamos cubrir tanto a nivel normativo como de mercado las diferentes administraciones europeas, nacionales y autonómicas ponen a nuestra disposición pues una serie de herramientas para poder abordarlas herramientas que van desde desarrollar instrumentos para la implementación de estrategias de economía circular desarrollar desarrollar metodologías de evaluación específicas pasando por aplicar normativas ISOs medioambientales una batería una colección de herramientas que tratarán de ayudar a enfrentarnos a estos a todos estos proyectos con todo con todo este marco en base a esos derechos normativos y de mercado identificados pues el subjetor siderúrgico se enfrenta a nuevos retos y a los que a los que he tratado de ponerlos en formato en formato puzle porque de alguna manera cazando cada una de esas piezas pues conseguiríamos esos objetivos deseados retos retos apasionantes que van desde desde la gestión de nuestros residuos para generar nuevos subproductos evitar la dependencia de otros materiales y la pérdida de competitividad la transparencia ambiental para dar respuesta a la demanda de información del comportamiento ambiental por parte del mercado y la legislación y sin olvidarnos de la descarbonización ¿no? del sector y tratar de buscar otras fuentes alternativas de energía un ejemplo claro es y que ha venido con verdadero tsunamis tratar de sustituir en nuestros procesos el gas natural por el hidrógeno de cara a buscar esa neutralidad y esas y esas telemisiones y por supuesto sin perder el foco y sin dejar a un lado el ecodiseño o los requisitos normativos en gestión energética para adaptarse a un nuevo escenario de eficiencia ¿no? retos como comentaba retos apasionantes de recorrido y que si los llevamos a cabo estoy seguro de que seguiremos siendo siendo competidos sobre todo en una industria tan exigente como es la ciudad ¿no? yo para ir acabando sí que me gustaría y partiendo de este escenario trasladaros que bueno en lo que respecta a Siderex para tratar de identificar líneas de acción en torno a la I más D que se creó creamos un comité de innovación que nos está ayudando a identificar y asentar los ámbitos más transversales y de mayor interés dentro del ámbito tecnológico y que además bueno pues bueno nos está ayudando a elaborar una agenda tecnológica que está sirviendo de hoja de ruta tanto para Siderex como para el sector y en este sentido bueno se identificaron una serie de líneas de acción en torno a cuatro temáticas concretas que son las que ves en pantalla digitalización producto sostenibilidad y energía y que de las cuales pues más al interés pues la sostenibilidad y más constantemente la descarbonización toma mayor peso a la hora a la hora de trabajar líneas que gracias a los diferentes grupos de trabajo y proyectos que tenemos en marcha pues tratamos de poner nuestro garnito de arena en este caso para tratar de conseguir esos objetivos de neutralidad y yo para finalizar ya y no excederme mucho más del tiempo os invito a que echéis un vistazo al informe que ha elaborado yo en torno a las claves de la economía circular a las que está está muy bien y el cual recoge las líneas comentadas en base y eso es todo muchísimas gracias por vuestro interés y pido disculpas por si me has cedido por el tiempo muchísimas gracias Asier y por todos los comentarios claro tenemos poco tiempo y aquí vamos con píldoras importante estamos apuntando muchísima información de interés para profundizar ¿vale? entonces cuando recibís las transparencias que alguien ya nos ha preguntado vais a tener todo acceso a todo a la grabación de estas páginas en los próximos días en la web de ayer ¿vale? entonces y ahora ya invito a Martín Barreña gerente de Fureza y empezamos con ese pack de cinco casos operativos y prácticos que consiguen resultados los han conseguido y están consiguiendo más ¿vale? han empezado con proyectos de lleva también han hecho muchas más cosas entonces creo que es un honor poder contar con un panel de empresas que están apostando tan duro y en primer lugar con un enfoque de diseño de las aleaciones y de sus aceros y hierros quería presentar a Martín Barreña de la gerente de la fundición Fureza de la fundición para que que nos explique lo que han conseguido y que lo que nos recomiendan al sector ¿vale? Martín adelante Bueno voy a compartir pantalla a ver si si no sé si si podemos verlo bien se ve Martín falta pantalla completa vale de acuerdo bueno nosotros somos una empresa de fundición que está situada en el entorno de Yurreta en Vizcaya y de alguna forma bueno me gustaría presentaros un poco cuál es nuestra realidad ¿eh? ¿quiénes somos? somos una empresa que se fundó en el año 1972 se funda como una SA y en el año 93 pues los trabajadores se hacen encargo de lo que es el proyecto industrial y forman una cooperativa en este año o en este momento en el 2022 seguimos con ese carácter cooperativo ¿eh? y estamos trabajando en este proyecto cooperativo 109 personas de las cuales más del 50% son propietarios ¿eh? tenemos una política social muy particular es decir nosotros es una empresa que no reparte dividendos todo el beneficio que genera de alguna forma pasa a ser un recurso que lo utilizamos para futuros o para presentes proyectos de inversión como es en este caso donde estamos inmersos en un proceso de inversión de 9 millones de euros ¿eh? trabajamos con aproximadamente 160 clientes en 20 países diferentes ¿eh? en diferentes sectores de actividad y rotan en nuestros procesos anualmente 1250 referencias nuestros sectores de de actividad bueno nuestros sectores objetivo comercial son el ferrocarril la maquinaria agrícola el camión la valvulería la energía eólica y la elevación principalmente ¿eh? estamos vendiendo anualmente entre 22 y 23 millones de euros y de alguna forma es para nosotros imprescindible dentro de nuestra reflexión estratégica el debatir la posibilidad y la bueno debatir la posibilidad y la asunción de retos por lo menos uno al año que genere un valor tanto a nivel de conocimiento como a nivel económico es decir tenemos como objetivo de alguna forma mínimamente y anualmente invertir en un proceso de innovador por defecto ¿eh? cuando invertimos diseñamos o diseñamos o pensamos en este tipo de proyectos el objeto está generar valor desde el proceso productivo o desde el producto nos centramos en el valor cuantitativo en euros y en el valor cualitativo sostenibilidad mercados etcétera en este caso para este proyecto que desarrollamos nos centramos en generar un valor adicional desde el proceso de colada el plan de trabajo que establecimos fue investigar de alguna forma todos los parámetros significativos del proceso desglosarlos y ver qué valor podíamos generar desde el propio proceso de colada nos encontramos con una parte importante en el sentido que de acuerdo al objetivo de generar valor cuantitativo y cualitativo teníamos poco margen entonces bueno cambiamos la perspectiva del desarrollo del proyecto y dijimos vamos a relacionar la colada con el producto y al desarrollar esta nueva perspectiva si vimos que de alguna forma puntualmente nosotros estábamos produciendo artículos o familias de artículos con unas características que eran propias de otros procesos de fundición en este caso propias de procesos de fundición del acero vista esta realidad entendimos que dirigido el proyecto en ese sentido podíamos generar lo que son los beneficios objetivos que teníamos tanto cuantitativos como cualitativos empezamos con el diseño de experimentos hicimos una nueva propuesta de método de trabajo obtuvimos lo que son las correlaciones de los parámetros significativos los ruidos propios del sistema y al final probamos o de alguna forma definimos lo que son las pruebas que íbamos a hacer con pieza real para validar este método en la realización de todo este proyecto nos servimos de una herramienta que previamente habíamos desarrollado en otro proyecto de investigación y de desarrollo una herramienta que desarrollamos de la mano de Tecnalia en la cual nosotros introducimos todas las características tanto mecánicas como químicas de todos los productos que realizamos de acuerdo a esta herramienta nosotros vemos hoy vimos en su momento que había una posibilidad real de acuerdo a unas características mecánicas objetivo relacionadas con la resistencia y el alargamiento podíamos obtener a través de la herramienta cuál era la acción idónea para llegar a este estadio nos pusimos a trabajar en ello y la verdad es que a través de esta herramienta esta herramienta lo que nos dio de alguna forma fue la robustez y nos garantizó que podíamos realizar este tipo de productos con estas características de una forma industrial ordenada y repetitiva al final obtuvimos un producto un producto tipo un producto tipo relacionado con el sector del cerrocarril y que de alguna forma pedimos colaboración a uno de nuestros clientes para hacer todas las pruebas necesarias y comparar lo que es la vida del producto en hierro nodular con la vida del producto en acero tal como habíamos previsto de acuerdo a las características mecánicas que conseguimos los resultados fueron muy positivos tuvimos otra pelea con nuestro cliente pues porque estábamos hablando aquí ya no solo de una realidad tangible sino de paradigmas es decir nuestro cliente se encontró una situación en que le estábamos proponiendo cambiar un proceso de hierro de un proceso un producto producido en hierro o en acero perdón a hierro nodular bueno al final es un un debate importante con el centro de desarrollo de este cliente pues bueno ellos han cambiado el plano el plano de estos productos ahora solo hace referencia unas características mecánicas y en este momento estamos ya sirviendo producto producido en hierro nodular a estas necesidades que tenían nuestros clientes que antes las solucionaban con piezas de acero los resultados que hemos obtenido con este con este transfer de alguna forma de pasar del proceso de acero al proceso de fundición nodular podemos decir que son la reducción en un 51% de la cantidad de floraciones empleadas el hierro o el acero de alguna forma es más intensivo de hierro nodular en ferroaliaciones asimismo reducimos la huella de carbono por el hecho de reducir un 31% el consumo energético el acero es más intensivo en kilovatios para fundir el producto y también reducimos en un 28% la cantidad de escoria generada pasando de 116 toneladas aproximadamente a 83 toneladas asimismo el aligeramiento del producto es otra realidad la densidad de nuestro producto es inferior a la del acero y conseguimos una reducción en peso de en torno a un 2% este es el resumen de nuestro proyecto nosotros desde Furesa lo que podemos hacer es animar al conjunto del sector a analizar esas fases de proceso que entendemos que son muy maduras con poco margen de mejora en términos económicos o en términos cualitativos que muchas veces entendemos son muy maduras y tienen poco margen porque se convierten en paradigmas de nuestros procesos creo que lo que tenemos que hacer es cuestionarlas en todo momento y afrontar y afrontar que si de alguna forma son limitadas en el propio proceso en el propio elemento esas mejoras si las relacionamos con otras fases del proceso o incluso con el producto podríamos generar esas economías objetivo tanto cuantitativas como cualitativas que tenemos como objetivo asimismo bueno también podemos decir que fruto de lo que es esta este debate constante a nivel estratégico de internalizar proyectos de desarrollo de innovación constante en nuestros procesos en nuestros productos en este momento y de la mano de Iove estamos trabajando en otro proyecto cuyo objeto es de alguna forma incrementar nuestra capacidad de tratar residuos es decir de fundir más acero residual en detrimento de lo que es la utilización del imbote estamos ya en una fase de pruebas con unos resultados muy positivos muy positivos y esperamos que concluyamos con los resultados objetivos que tenemos pues nada más Esquerricasco gustió hoy y esta es mi presentación Esquerricasco Martín esperamos tener muchos gerentes como Martín de pobreza en este país porque realmente nos mandan unos mensajes claros realmente traducido al idioma ambiental que suele utilizar IOV Fureza está ecodiseñando sus productos y nos parece impresionante porque técnicamente nos lo ha explicado pero está ecodiseñando las aleaciones un ejemplo similar también lo hizo en su día le voy a echar un capote áñigo de Sidenor que también lo hizo con su cliente de Vigina y con sus dos impresionantes también hace una serie de años muchísimas gracias pasamos al segundo caso que también vuelve a ser un ecodiseño de una aleación entonces hemos traído varios ejemplos porque como nunca se habla de estos temas nos parece fundamental mostrarlo porque los efectos y los impactos son muy interesantes y además funcionan entonces el siguiente ejemplo es Jessica Montero directora de IMAXD de Befus Aluminio que ya ha hecho muchísimos proyectos en muchos temas del aluminio también con IOV y nos va a presentar un proyecto que merece muy curioso y muy positivo porque tiene resultados adelante Jessica Jessica no se oye ahora sí vale perdona bueno pues que lo que os decía es bueno que soy Jessica Montero como ha dicho antes directora de IMAXD de Masi de Befus Aluminio y que a través de mi intervención de hoy pues iba a intentar mostraros nuestro compromiso con la la eco-innovación a través del proyecto Linabu el cual está centrado en el rediseño de lingoteras de la etapa de colado de aluminio con el objetivo de aumentar su vida útil bueno Befesa es una empresa multinacional producto del conglomerado de empresas que se fusionó en el año 93 Bergerius Feldera actualmente abordamos dos unidades de negocio la gestión de los residuos del acero así como la gestión de los residuos del aluminio en ambas somos líderes europeos y tenemos un mercado consolidado de más de 15 años durante 2021 gestionamos 1,6 millones de toneladas de residuos y pusimos en el mercado 1,4 millones de toneladas de nuevos productos lo hicimos a través de nuestras 23 plantas repartidas por Europa Asia y Estados Unidos dentro de la unidad de negocio de Befesa aluminio bueno que se fundó en torno al 70 años 70 años 80 conocéis todos bajo el nombre de R-Metal tenemos ahora mismo tres actividades que son diferenciadas pero complementarias la producción de aleaciones de aluminio de segunda fusión el reciclaje de escoria salinas SPL y otros residuos de la industria así como un departamento de tecnología y venta de maquinaria nuestras oficinas centrales están en Herandio Vizcaya y tenemos localizaciones en España Alemania e Inglaterra contamos en España con 232 empleados en 2021 nuestra facturación ascendió a 267 millones de euros una cuota de exportación del 60% entre nuestros productos pues aleaciones de segunda fusión en dos formatos formato lingote y formato líquido oxido de aluminio secundario 360.000 toneladas al año producimos concentrados de aluminio también producimos sales fundentes dentro de nuestras referencias del departamento de tecnología pues he seleccionado dos que es el show caster y las cintas de lingoteo en las que están centradas este proyecto actualmente tenemos 70 cintas de lingoteo repartidas por el mundo bueno pues para nosotros investigación desarrollo innovación puede considerarse la piedra angular de cualquier empresa ayuda a mejorar nuestra competitividad a incrementar la productividad hay que tener un ambiente abierta al cambio sin perder de vista las necesidades del mercado es importante generar conocimiento y por supuesto el cumplimiento de la normativa vigente para Befesa nuestra premisa es la sostenibilidad y creemos que está alineada totalmente con la innovación ¿qué hacemos dentro del departamento de I+.D? pues abordamos proyectos tanto de materia prima proceso como producto los de materias primas están centrados en el desarrollo de mejoras sostenibles ahí tenéis los acrónimos de algunos de ellos los cuales están centrados en la propuesta de nuevos tratamientos de residuos o materiales de diferente recuperabilidad o incluso las modificaciones de ciertas materias primas en cuanto a procesos completamente alineados con la descarbonización de los mismos para nosotros ahora mismo estamos subidos a la economía del hidrógeno mediante nuestros proyectos high heat hidrogas o H2 hornos y en el ámbito de productos siempre centrados en dotarles de alto valor añadido en nuevos mercados y bueno pues tenemos una serie de proyectos que ya están consolidados como son Bausal Alujoin o HPP que versan sobre la mejora de estos productos una vez que os he contado así un poco lo que es Befesa pues voy a centrarme en el proyecto Linabu cuyo objetivo principal era conseguir una mejora en el diseño y la fabricación de las lingoteras que son esos elementos retenedores del metal durante el proceso de colada nuestro objetivo era intentar reducir los recursos empleados en la fabricación prolongar su vida útil y por ende reducir los residuos ¿Cuál es la motivación principal que nos lleva a proponer este proyecto? Pues los diseños de lingoteras es una referencia histórica dentro del departamento de tecnología pero siempre se habían hecho de forma intuitiva y basados en nuestra experiencia como el proceso de colada es un proceso cíclico con numerosas etapas de carga y descarga aparecían bastantes signos de fatiga y desgaste lo que conllevaba que estos elementos superficiales sufrían un deterioro superficial importante que llegaban a dificultar la operación del desmoldeo cuando la fatiga y el desgaste ya son bastante importantes comienza la aparición de grietas que obligan al reemplazo de estos elementos por fin de su vida útil además estas unidades están fabricadas en acero pero el acero que nosotros estábamos utilizando no teníamos ningún conocimiento si era el más adecuado o podríamos tener alternativas que fueran beneficios superar todas estas barreras técnicas pues llevaría a un aumento de la vida útil de estas unidades estructurales tan importantes para nosotros tenemos 67 instalaciones de lingoteo en todo el mundo con tres tipos de tamaños en función del contenido de aluminio que albergan lo que pone en total 17.800 lingoteras en el mercado con una vida útil desde algo más de un año hasta medio año dependiendo del tamaño esto se traduce en más de dos millones y medio de kilos de acero al año pero no sólo hay un impacto en materiales también hay un impacto medioambiental asociado a la energía de la fabricación tanto en electricidad como en gas natural y a la gestión de los propios residuos que se generan en la fabricación y también al final de su vida útil en base a los diseños de dos geometrías una lingotera de 23 kilos y un lingotón de 680 en colaboración con Afterland desarrollamos simulaciones térmicas con el objetivo de intentar predecir cuáles eran aquellos puntos que más contribuían a la fatiga y el desgaste se hizo una iteración con el número de ciclos estimado hasta el final de vida útil y bueno os he puesto un poco las simulaciones para que veáis un poco los perfiles térmicos la identificación de estos puntos más débiles de cara a la fatiga y desgaste que producían esas grietas que hemos comentado antes fueron identificados y también este estudio nos permitió promover o proponer una serie de mejoras a través de reducciones de espesores eliminación de partes innecesarias para ver si efectivamente éramos capaces de aumentar su vida útil cuando llevamos a cabo esos prototipos ya modificados e hicimos o repetimos esa simulación podéis comprobar como el gradiente térmico muestra que las solicitaciones termodinámicas de ambas referencias han disminuido además se acompañó también de una reducción de peso de esa unidad estructural cuando llevamos a cabo los ensayos con el acero de referencia y otros comerciales bueno pues pudimos comprobar que efectivamente el que veíamos utilizando era de los más adecuados para esta aplicación realizamos también un análisis de ciclo de vida comparativo tanto para la lingotera como para el lingotón y podéis ver que en una lingotera convencional toda su línea de lingoteo implica 7,5 toneladas de CO2 equivalente con las reducciones de peso del 8% y un aumento de durabilidad del 5% procedentes de las modificaciones planteadas en las etapas anteriores haciendo una comparativa de los perfiles ambientales de ciclo de vida se conseguía reducir para esta referencia de 23 kilos el impacto ambiental en un 12% cuando extrapolábamos este mismo ejercicio al lingotón de 680 en este caso con una reducción del peso solo del 4% pero de una durabilidad más del 20% la reducción del impacto ambiental lograba ascender hasta el 20% el impacto ambiental de la producción del acero en este tipo de referencia es significativamente menor que cuando hablamos de la lingotera de menor tamaño un poco por razones me ha parecido interesante incorporar una tabla resumen con los indicadores de calentamiento global y agotamiento de recursos minerales como metales de ambas referencias los resultados de este proyecto para nosotros han sido altamente exitosos pero sí que es cierto que no fuimos capaces con los modelos de simulación que utilizamos de predecir un estado tensional que explique una pequeña grieta que aparece en la zona vertical de media bañera por ello vamos a continuar la línea de investigación con estudios de esta lingotera para ver si somos capaces de predecir esos estados tensionales estas referencias son productos que están en el mercado internacional por ello para nosotros ha sido muy importante los resultados que hemos obtenido en este proyecto hemos abierto la mente y vamos a continuar estudiando otras referencias que tiene el departamento de tecnología que también tienen diseños intuitivos pero sí que hemos querido un poco cuantificar el impacto que va a tener este proyecto en un escenario de tres años vista y estimamos que vamos a crear una facturación adicional de 14 millones de euros al año aumentando nuestra competitividad en un 30% a nivel del impacto medioambiental estaríamos hablando de un ahorro de acero en torno a 125 toneladas al año y aquellos residuos que no irán a verte dedo pueden ascender a 120 toneladas al año yo ya un poco para terminar porque bueno pues el tiempo nos apremia quería agradecer a IOVE el apoyo que ha dado siempre a todos los proyectos que hemos presentado en las convocatorias tanto de innovación como economía circular algunos los mostró antes Ander en la diapositiva inicial y yo he intentado recogerlos aquí y hacer sobre todo extensivo ese agradecimiento también a Ander quería animaros a todos alinearos con la eco innovación esto hace que nuestras empresas estén a la cabeza de nuestros negocios hay que estar pendientes del mercado hay que dar solución a las necesidades porque nos podemos situar como líderes en nuestro negocio con una pequeña innovación y creo que también es importante para todos nosotros adaptarnos al cambio e intentar que la industria del metal vasca esté en la cabeza del sector industrial y bueno pues por mi parte nada más muchas gracias a todos muchísimas gracias Jessica me ha encantado como con una cosa tan humilde como decías tenéis unas previsiones económicas tan relevantes impresionante a ese nivel como con un diseño que básicamente parece algo no tan complejo tenéis unas previsiones de crecimiento tan importantes y doy paso ya después de este regalo de Jessica a Sier Vicente de Arcelor que también tiene unas cosas que os cuente él porque a mí me encantan creo que tienen muchísimas empresas vascas tienen que seguir ese ejemplo y además nos abre un camino a una reflexión de que si en Euskadi tenemos que pegar más fuerte en el sector del acero y de las satarras que a veces nos hemos olvidado un poco de esa relevancia de la segregación adelante Asier Gracias Ander buenos días ¿Estáis viendo la pantalla buena? Sí, se ve O sea, la de pantalla completa se ve a dos pantallas y a veces sabéis Vale Pues yo lo que voy a presentar hoy es un proyecto que hemos desarrollado que seguimos desarrollando porque yo el primer mensaje que quiero dar es el mismo que ha dado Jessica y es que este proyecto nos ha permitido abrir los ojos abrir nuevas líneas de investigación y bueno vamos a tener que seguir trabajando porque los resultados para nosotros son insuficientes aunque buenos siguen siendo insuficientes y requieren más más trabajo pero básicamente lo que voy a presentar es la actividad que hemos llevado a cabo en el ámbito de la chatarra en este proyecto lo que hemos hecho ha sido desarrollar un clasificador que nos permite identificar de forma automática los diferentes elementos que están contenidos en la chatarra entonces ahora el siguiente paso es obviamente robustecer ese desarrollo hacerlo industrial porque el problema que tenemos es que las condiciones industriales de este negocio son duras entonces muchas veces todo esto que desarrollamos en el laboratorio necesita mucho más trabajo para esa industrialización y a partir de ahí identificar las mejores formas de aplicar esta nueva solución que tenemos al proceso de gestión de chatarra para hacer más eficientes nuestros procesos como todo el mundo voy a empezar con una pequeña presentación de la empresa muy horrible porque supongo que ArcelorMittal es conocida no requiere demasiado pero decir que ArcelorMittal es la segunda empresa siderúrgica a nivel mundial tenemos cerca de 200.000 trabajadores trabajando en más de 60 países somos los principales líderes en ciertos sectores y en ciertos ámbitos geográficos salvo la parte de Asia que nos han ganado un poquito la tostada algunos colegas chinos pero en el resto de regiones del mundo somos los principales productores de acero tenemos presencia industrial desde el punto de vista de Primer en 18 países y gran parte de la estrategia de la compañía gira en torno a Limasde y esas son las realidades de esta empresa entonces ahora os cuento un poco mi película que es las cifras de IMASD que es la organización a la que yo pertenezco dentro de ArcelorMittal tenemos una organización global que está compuesta por más de 1.500 investigadores tenemos un presupuesto cercano a los 300 millones al año en actividades de IMASD nos estructuramos en porfolios programas en función de las líneas estratégicas que marcan la compañía a nivel global y tenemos gente distribuida en 11 localizaciones geográficas distintas por todo el mundo en términos de cuáles son los resultados reales de esta IMASD a nivel mundial de la compañía veis aquí algunas cifras del año pasado sacamos 51 productos nuevos productos, soluciones no necesariamente tienen que ser productos de acero hemos protegido casi 80 conceptos y tenemos ahora mismo activos más de 100 programas de IMASD entonces ahora me meto un poco en faena yo no he centrado tanto el mensaje en el proyecto como tal porque yo creo que es más importante el contexto bajo el cual inició este proyecto y el contexto básicamente es este si miramos cómo se fabrica el acero a nivel mundial vemos que hay dos rutas principales la ruta integral la ruta eléctrica y en ambos casos lo que hacemos es consumimos un montón de materia prima para producir un poquito de acero en el caso de la ruta integral como veis aquí tenemos dos etapas el convertidor el horno alto y el convertidor y veis ahí un poquito las cifras para producir una tonelada de acero necesitamos meter tres toneladas de material en el convertidor dos toneladas doscientas de mineral de hierro y después necesitamos meter casi otra tonelada más en el convertidor de oxígeno para producir el acero para transformar ese arrabio en acero suena bastante ineficiente el proceso en ese sentido y además emitimos 2,3 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero que producimos en el caso de la ruta eléctrica es más eficiente o parece ser más eficiente porque en este caso básicamente consumimos un poco más de una tonelada de materia prima para producir una tonelada de acero y en este caso las emisiones de CO2 son mucho más bajas un orden de magnitud por debajo de la integral hay otras consideraciones temas de logística temas de calidad todo el tema de energías hay otros temas que hay que tener en cuenta pero desde el punto de vista medioambiental probablemente esta sea la foto más importante y con esta foto el mensaje que entiendo que hay que dar es este que realmente tenemos un reto a nivel mundial desde el punto de vista medioambiental y la realidad es que el sector de la fabricación de acero es uno de los principales causantes del problema o uno de los grandes aportadores a este problema entonces tenemos que encontrar soluciones lo ha comentado antes Ander lo ha comentado Asier bueno hay una serie de pactos una serie de compromisos en Europa que es la de conseguir la neutralidad en emisiones para el 2050 y aquí tenemos un reto importante tenemos un reto importante pero es el único camino y eso lo tenemos todos claro en el sector supongo una cosa que es importante en este camino que tenemos que andar y que lo ha comentado Asier también es que claro que el acero por suerte es el material con más facilidad en cuanto a reciclabilidad a nivel mundial entonces bueno porque no fabricamos nuevo acero a partir de acero viejo y ese es el camino entonces pero para ir en esa dirección claramente tenemos que empezar a trabajar más en entender mejor la chatarra va a ser una de las claves en esta transición y hay que empezar a verlo desde ya es un reto a futuro en este sentido aquí os presento un poco cuál es el compromiso de ArcelorMittal en esa misma línea ArcelorMittal propone reducir en un 35% las emisiones para el 2030 y ser neutra en emisiones para el 2050 y en el caso más concreto de España bueno este es el roadmap que tenemos básicamente la idea es pasar de silología integral porque gran parte de nuestra producción se fabrica en Asturias por ruta integral y transformarlo en esto en una ruta basada en DRI horno eléctrico con la especial consideración de que el DRI lo vamos a fabricar a partir de hidrógeno el elemento reductor va a ser hidrógeno para minimizar también ese impacto y ahí tenéis y el objetivo de este proyecto básicamente es que en tres años hayamos reducido en un 50% la huella de la planta o la huella del sector en España y la bandera del grupo digamos en cuanto a decarbonización la tenemos en la fábrica de Sesto que va a ser o ha sido anunciada será vamos va a ser la primera planta industrial a nivel mundial no son ArcelorMittal que sea decarbonizada por completo y el time frame que tenemos para hacer esto es 20-25 tres años en tres años esta no va a emitir CO2 o va a ser neutra la emisión de CO2 volvemos a lo mismo la chatarra es uno de los elementos claves para conseguir el éxito en este Roma vale si ahora centramos ya un poco el foco en lo que es el horno eléctrico porque este proyecto se ha desarrollado bajo el ámbito del horno eléctrico aquí en la fábrica es Estado básicamente es esto el horno eléctrico es un puchero donde metemos un montón de materias primas chatarras carbones fundentes vale una cantidad ingente de energía no bueno generamos una serie de residuos principalmente escoria también polvo y demás no y bueno y tenemos acero que no está preparado todavía no entonces ese acero que no está preparado lo llevamos a la metalurgia secundaria aquí hacemos un ajuste químico y algún otro proceso metalúrgico vale y finalmente tenemos el acero y esta es una simplificación del proceso y claro aquí ahora es una cuestión de cuánto deficientes somos haciendo esto en todos los términos en términos económicos en términos medioambientales etcétera vale ¿cuál es el problema de este planteamiento y del enfoque que os comentaba antes de la carbón que al final la chatarra es esto la chatarra es un amasijo de cosas que vienen de muchos sitios que vienen mezcladas que hay hay muchos aspectos a tener en cuenta y nuestra realidad es que no todo lo que viene es hierro vale entonces efectivamente el acero es fácilmente reciclable vale pero con el acero vienen muchas cosas pues como veis aquí en esto pues hay ciertos metales no férricos tenemos ciertos elementos no metálicos tenemos pinturas recubrimientos oxidación tenemos mierda tierras etcétera vale ¿cuál es el problema? hasta ahora todo este material lo metíamos como materia prima al horno y volviendo a la diapositiva anterior generábamos acero generábamos residuos y éramos más o menos eficientes pero era fácil hacerlo desde un punto de vista operativo era fácil hacerlo vale pero claramente no éramos eficientes desde un punto de vista de gestión del proceso vale la principal vía para mejorar esto es obviamente los esquemas de pretratamiento de chatarra nosotros aquí en el equipo del País Vasco de IMASD estamos trabajando mucho en esto vale y aquí veis una es una simplificación pero bueno pero es un poco hacia donde va el camino veis dos ejemplos de máquinas de limpieza básicamente tambores magnéticos que separan la parte férrica de la parte no férrica teóricamente entonces más y más estamos montando este tipo de esquemas esquemas más complejos en nuestras plantas precisamente porque somos conscientes de eso de que el usar chatarra de no muy alta calidad en nuestros procesos genera ineficiencias en todos los sentidos energéticas medioambientales económicas y lo veis aquí por ejemplo en la imagen de Dunkerque veis ahí justo a lo de la máquina una pila de suciedad vale eso es material que ha salido de la máquina que de otro modo lo hubiéramos metido en el proceso y lo hubiéramos tenido contrarrestar adicionando otras materias primas o alguna energía adicional para contrarrestarlo vale entonces ¿cuál es el reto que presenta todo esto para nosotros? lo dicho la chatarra es probablemente la materia prima industrial más compleja que existe vale y su variabilidad su heterogeneidad es tal que es muy muy difícil tenerla controlada incluso si implementamos metodologías de diseñamiento y el segundo problema que vamos a generar es que si optamos por este camino de la recuperación o de la upgrading de los materiales vale empezamos a generar un nuevo residuo que hasta ahora no generábamos y que hay que empezar a gestionarlo como tal para transformarlo en un byproduct tratar de sacar algo de provecho en ese sentido y esa es un poco la motivación del proyecto que presentamos en Illover y aquí veis un poco el concepto general del proyecto digamos si al final yo aplico estos esquemas de upgrading o de limpieza en este caso era una limpieza básica pero sobre la chatarra lo que voy a hacer va a ser separar elementos que no son llor o que no los necesito en mi proceso por lo menos no como unidad férrica en cuanto a materia prima entonces veis aquí tres ejemplos como comentaba antes en la slide primera tenemos ciertos metales que no son férricos vale que ahora mismo lo que hacíamos era entrar con la chatarra al horno lo fundíamos la mayor parte de estos elementos eran perniciosos entonces lo que hacíamos era en una primera fase del proceso los contrarrestábamos adicionábamos otras cosas o elementos residuales tipo cobres estaños o tal que no son no hay forma de eliminarlos en el acero líquido pues al final nos obligaba a ir a chatarras de mejor calidad que en el mercado hay ciertas limitaciones etcétera entonces estamos siendo ineficientes doblemente ineficientes primero por ponerlos y después por tener que quitarlos o compensarlos con la propuesta que planteamos aquí uno de los objetivos era somos capaces de separar e identificar estos metales no férreos por qué no transformarlos en materias primas para el proceso de metalología secundaria la segunda línea de trabajo fue relativo a los elementos no metálicos hay gomas plásticos hay ciertos elementos en base carbonosa principalmente que pueden ser usados como sustitutos de carbón en el proceso eléctrico es uno de los grandes retos que tenemos en la decarbonización el cómo aportar carbón que lo necesitamos en el proceso pero sin que sea de origen fósil pues esta es una vía de actuación y luego por otro lado tenemos la suciedad el polvo o la tierra o lo que sea que habrá que encontrar formas de valorizar pero ya estamos minimizando ese residuo que surge tras estos procesos de apure entonces volviendo al esquema este comentamos lo dicho y al final si empieza a procesar la chatarra bueno voy a tener cierta penalización la chatarra en cuanto a su rendimiento metálico voy a meter menos material o tengo que meter más material de lo que metí antes conceptualmente no pero bueno esta pero sin embargo vamos a tener un impacto positivo en todo el resto de los aspectos del proceso claramente y al final eso va a hacer que seamos mucho más eficientes en la forma en la que producimos acero vale un poco cuidado con el tiempo vale corro un poquito no me queda nada para hacer esto que hicimos bueno pues tenemos un laboratorio hemos diseñado un laboratorio para este y algún otro proyecto que es un nuevo laboratorio que tenemos en sexta veis ahí una foto de uno de ellos lo hemos puesto cerca del parque chatarra porque el objetivo de este laboratorio es poder desarrollar en condiciones de laboratorio de tecnologías pero procesando volúmenes industriales de chatarra vale entonces bueno está compuesto por tres módulos ahí veis una foto del tercero pero son tres módulos para todo el procesamiento de upgrading y caracterizar de materiales vale y ahora voy a la realidad del proyecto vale que hemos hecho en este módulo lo que hemos hecho ha sido desarrollar un clasificador basado en imagen hiper espectral no y 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 El objetivo de este clasificador es un análisis del ciclo de vida de esta propuesta en cuanto a cuál es el impacto en el proceso que los diferentes grados de limpieza y separación de los materiales tenían sobre el proceso. Y las cifras eran aplastantes, obviamente. No hay otra forma de hacerlo. Mis conclusiones. El clasificador ya lo tenemos. Hay que seguir trabajando, como decía Jessica, es un primer paso. Pero quiero lanzar algún mensaje antes de cerrar. Y para mí esta es la parte importante de toda la presentación. Obviamente vamos a empezar a consumir más y más chatarra en el futuro, pero nuestra realidad es que no existe disponibilidad de chatarra para todos. Porque no solo ArcelorMittal, todos los steelmakers en Europa están tomando esta ruta, este cambio de plataformas bioef a horno eléctrico. Entonces, todavía va a ser peor la disponibilidad de chatarra que va en el mercado. Y además, como cada vez fabricamos materiales más complejos, materiales mixtos, uniones, etcétera, etcétera, la calidad de los materiales que nos llega a nosotros como materia prima cada vez es de peor calidad. Es más complejo de tratar. Y por eso este tipo de tecnologías son útiles para nosotros. Y es una problemática tan compleja que para resolverla necesitamos combinar diferentes disciplinas científicas. Hay que meter parte de conocimiento de proceso, ciencia de materiales, técnicas espectroscópicas, matching vision, artificial intelligence, big data. Y esto nosotros no lo podemos hacer solo. Entonces, este tipo de programas, en este caso concreto, a colaboración he sido con Technica, pero este tipo de programas nos permiten colaborar con otras empresas que pueden ofrecer o que pueden aportar soluciones o otras competencias que no tenemos nosotros a este tipo de problemáticas. Con esto acabo. Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado a ver desde hoy. Así es. Es que el casco es muy relevante en todas las tecnologías vascas. Tenemos los mismos problemas. Y además es una apuesta que hay que correr para adelante porque si no se nos va la competitividad de nuestras empresas. Y desde mediamente, completamente de acuerdo con el desarrollo económico, lo que queremos es que tengamos un sector fuerte, sostenible y que cree empleo a nuestra gente, ¿vale? Desde luego, es una apuesta muy, muy seria y muy, en nuestra opinión, muy estratégica. Echamos en falta también, como decía, un poquito la implicación creciente de los equipos, de fabricantes de equipos, de todo el tema digital. Una implicación mayor en todo Euskadi porque hay un entorno para todo el mundo. Hay un mercado global y creemos que si nos dormimos se nos va a escapar y lo va a coger otro. Doy paso al siguiente. Vamos un poquito a retraso y doy paso a Ñegon Amuno, la siguiente acería, que también han hecho muchísimas cosas, que trabajan también en colaboración con el resto de las acerías y que nos centra sobre todo en optimización ya dentro del proceso, que han hecho muchísimas cosas, también con chacarras, ¿vale? Entonces, probablemente nos comentes algo más, pero adelante. Y sí, pido un poco no alargarnos, ¿vale? Es que el que es con... Bien, no sé si estáis viendo... Esperad un poco. ¿Estáis viendo la pantalla? No. No vemos. Empezó, pero ahora no. Esperad un poco. Es el problema del directo. No, no sale la pantalla de Zoom. Deja de compartir, Iño, y vuelve a intentarlo. Sí, sí, sí. A ver, sí. Pero no la veo. Aquí la veo. Perfecto. Perfecto. La abres ya y para completo. Perfecto. Me avisáis cuando veis en pantalla completa. Ahora creo. Ahora. Egonor, muchas gracias, Ander, a IOB, por organizar y promover este encuentro. La verdad es que es muy interesante conocer otros casos de uso en el mundo del acero, en el aluminio. Sobre todo por la relevancia que has indicado del sector del metal en la economía circular. Nos parece muy interesante dejar caer. Y sobre todo por invitar a Sidenor en este encuentro y poder compartir con todos los que están detrás de las pantallas nuestra experiencia en estos proyectos de co-innovación. Bueno, para aquellos que no nos conocen, Sidenor somos líderes en la producción de aceros largos especiales. Además de un importante proveedor de productos de calibrado, somos una empresa erradicada en el País Vasco y en Cantabria y Cataluña. Y contamos luego con delegaciones en Europa. Los centros productivos los tenemos ahí marcados en Basauri, en Azcoite y en Reynosa. Y luego tenemos la unidad de calibrado en Vitoria, Poliña y Legutia. Fabricamos acero en diferentes formatos, desde semiproducto, barras, alambrón, barras calibradas. Y bueno, nuestro sector principal es la automoción. Casi un 75% de nuestros aceros van destinados al sector automoción, pues desde los cigoñales, cremalleras, rodamientos, ejes, tal. Y luego el resto lo compartimos con otros sectores, pues desde el eólico, ferrocarril, oil and gas o equipamiento de maquinaria. Unos números del año pasado, de la producción, pues producimos cerca de 700.000 toneladas, con unos ingresos de 744 millones. Y actualmente estamos en plantilla, pues son 1.800 empleados entre todas las unidades del grupo. Bueno, antes de comenzar la presentación, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión. Creo que así lo ha comentado también César Samillán de Siderez, también lo ha comentado. El mundo, pues estamos viendo que está cambiando. Hay una mayor conciencia ambiental por todos los lados. Nos llegan diferentes feedbacks desde la sociedad, desde la política, desde el mercado. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos convencidos desde el señor que el medio ambiente es un vector crítico para el desarrollo de nuestra actividad. No solo por la responsabilidad que tenemos hacia el entorno que nos rodea, sino porque va a ser un elemento crítico a la hora de definir las nuevas reglas del mercado. Existen unos drivers, así es, desde Siderez ya lo ha comentado, vemos que tenemos unos drivers desde la administración, aspectos regulatorios. Ahí estamos hablando de unas nuevas directivas de emisiones, pasaportes ambientales digitales, métricas de impacto. Entonces, pues ahí tenemos ya unos drivers. La sociedad también se está volcando, pues está más sensible al comportamiento de los productos. Y este eco lo estamos viendo también en el mercado cliente. En el mercado cliente, antaño nos pedían cumplir leyes y ser desde un punto de vista legales respecto al medio ambiente, pero ahora ya están profundizando más y nos dan ya el conforme comportamental del producto. Entonces, en ese sentido, pues desde el Sidenor también nos hemos acoplado a esta nueva situación cambiante y la visión medio ambiente de centrados en fábrica, centrados en una eficiencia de costes, entornos, cumplimientos legales, pues hemos pasado un comportamiento de producto con un análisis de ciclo de vida más genérico, pensando en producto, pensando en clientes y en proveedores. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este nuevo elemento crítico que nos va a entrar. A la hora de hablar de los dos proyectos que he venido a contaros brevemente, pues yo quería indicaros que ahora mismo estamos a hablar con lo de los fondos NextGen, pues muy encima. Y bueno, pues está hablando de la transformación digital, de una transacción ecológica. Bien, pues desde IOVE eso ya lo estábamos viendo, porque en el ámbito en el que hemos pedido las ayudas recientemente, pues existe un ámbito donde se puede trabajar, que es las tecnologías de transformación del metal. Y diréis, ¿y qué es esto? Pues básicamente es la aplicación de técnicas digitales que nos permitan mejorar y hacer más robustos los procesos productivos y de oro. El enfoque es bien claro, es aprovechar las ventajas que ofrecen toda la sensórica, que vais a ver ahora a continuación los dos ejemplos a los que me refiero. ¿Para qué? Para que el control de los procesos sea más robusto y evitar mermas en proceso, reducción de escorias o ser más eficientes. Además, vamos a incorporar nuevos parámetros de control, que hasta ahora, gracias a estas nuevas tecnologías de medición, no las teníamos en cuenta, y siempre con foco mejorar la calidad de acero. Pero reduciendo recursos, especialmente materia prima y efectivamente energía. Ser más sostenibles y ser más, desde un punto de vista, eficientes. Paso a hablar del proyecto uno de los dos, el proyecto SteerLidel. El objetivo de este proyecto fue desarrollar una herramienta de control que nos permitiera caracterizar la energía de agitación del acero dentro de la cuchara. El proyecto se basaba en la instalación e implementación de ciertos sensores, unos vibrómetros, que te permiten vibrar la vibración de la cuchara cuando estaba en el proceso de metalurgia secundaria. Estas vibraciones se producen porque, como ya sabéis, ha explicado básicamente dentro de la instalación de metalurgia secundaria, pues el acero se agita con ciertos gases y produce unas vibraciones a la cuchara, y lo que queremos es medir esas vibraciones y su efecto en la calidad del metal. Entonces, los resultados, no me voy a enrollar aquí, porque sería para una larga distensión, pero bueno, a veces he dejado algunas fotos de qué hemos hecho, pues implementar unos vibrómetros en las cucharas, conectar al digital, conectar con datos de proceso muy importante, que no sean solo datos sin tener ningún significado, de tal manera que hemos podido robustecer los procesos, se ha mejorado la productividad y hemos incrementado la calidad del acero. Efectivamente, también hemos, al conseguir todos esos objetivos, también hemos sido capaces de hacer una mejora de la eficiencia energética por una menor reducción del consumo eléctrico y una mejora de los recursos empleados. El siguiente proyecto al que me quiero hacer referencia, y que también fuimos agradecidos con una ayuda desde UVE, pues fue el proyecto Thermoslag, que en este caso también era la aplicación de un sensor, pero ya no solo enfocado en la producción de la metalología secundaria, sino que era la aplicación del control online de la escoria que pasa al vuelo. Así es, en el esquema que ha presentado nuestro compañero Asier Vicente, en el acelor, pues es un horno eléctrico, se funde chatarra, y pasa luego, una vez que la chatarra está fundida, pasa una cuchara y esa cuchara vuelve a la estación de la metalología secundaria. Pues bien, aquí el objetivo era muy claro, y era controlar el paso de escoria, el acero líquido que pasa al momento del vuelco del horno a la cuchara. Entonces, lo que hicimos es colocar una cámara, como veis ahí en la imagen, que conectara las imágenes, pero lo más importante es que esa cámara estuviese conectada con los datos de planta. Siempre el enfoque ha sido transformación digital y aprovechamiento de las tecnologías y las mediciones, de tal manera que nos permitirá avanzar, ser un paso más adelante. Entonces, pues gracias al tratamiento de datos que hemos hecho con la cámara y con las imágenes obtenidas, pues hemos sido capaces de reducir el paso de escoria, entonces, de tal manera que hemos eliminado uno de los residuos que se generaban en la fabricación del acero. Hemos conseguido también una reducción del consumo de las aleaciones en la metalógica secundaria y, por supuesto, el consumo eléctrico, porque evitamos fundir una extra de aleación. Y, por lo tanto, también, por último, la calidad del acero se ha visto reflejada en unas mejores, porque hemos evitado la recuperación de elementos que estaban en la escoria al evitar el paso del mismo. No solo me quiero quedar en estos dos proyectos, sino que como nuestra experiencia con IOVE ha sido amplia, pues también hemos tenido otros proyectos, como he puesto con final feliz, porque gracias a la ayuda de IOVE, pues hemos conseguido implementar, pues por ejemplo, otros ciertos proyectos. En este, por ejemplo, pues fuimos la... iniciamos hace tiempo el sistema de las ecoetiquetas y fuimos ahí la primera empresa en certificarnos en el cálculo de las declaraciones ambientales de productos en inglés, en Environmental Products. De tal manera que con una cierta herramienta y con una cierta capacidad analítica de datos, hemos sido capaces de medir todo el desempeño ambiental de cada material, o sea, de todos los aceros que producimos, en cada una de las etapas de proceso productivo. No solo en la acería, sino aguas abajo. De tal manera que eso nos ha podido permitir sacar los puntos de mejora ambiental y ser capaces de sacar planes de acción de mejora en el sentido de retribución de donde teníamos los puntos donde más se consumía. De tal manera que hemos podido hacer, como ha dicho Ander, ciertos diseños o ecodiseños en los aceros, de tal manera que hemos podido, sobre todo en el tema de las aleaciones, mejorar el impacto. Antes de finalizar mi ponencia, yo quería hacer una serie de recomendaciones a aquellas personas que todavía, pues o sí tienen inquietud en este programa o no se atreven a lanzarse, ¿no? Pues por la experiencia que tiene Sidenor con este tipo de ayudas, pues yo en principio dejaría claro que son cercanos, están a golpe de teléfono, mail, están siempre disponibles, producen un asesoramiento legal normativo cuando hay ciertas dudas si encajan o no encaja, que acompañan en el proyecto desde el inicio hasta el final con un seguimiento de los resultados, indicándote dónde tienes que evolucionar. A diferencia de otras convocatorias europeas son nacionales, la agilidad administrativa es más sencilla y eso ahorra cierto tiempo a la hora de preparar las memorias. Especialmente es interesante un tema de contraste ideas que es previo a la convocatoria en el que se lanza la idea y automáticamente tenemos un feedback si encaja o no encaja, ahorrándote pues todo el tiempo necesario para la gestión de la memoria. Y por último quería indicar también un hecho muy relevante que es con la ayuda con IEVA que facilita muchas relaciones de colaboración entre empresas de la misma cadena de valor. A veces nos pone en conocimiento de otras empresas, otras ideas, otros proyectos para estar todos unidos y ir de la misma manera. Y ya no tengo más, os dejo mi contacto si alguno quiere contactar conmigo y explicar algunos más detalles del proyecto y para lo que queráis pues estamos disponibles. Esker Casco, Íñigo, ya me he sonrojado un poquito, ya pasamos a Noelia, estamos con un poco de retraso, lo siento, espero que podamos asumir ese pequeño retraso y Noelia Montes, responsable de proyectos de IMAX de Inatec, Grupo Tua Refiel, te agradecemos que entres y también las experiencias que habéis tenido que son muy interesantes en nuestras presentaciones. Sí, buenos días, gracias a todos, gracias Ánder, no sé si estoy compartiendo, ahora sí. Bien. ¿Estáis viendo bien la pantalla? Bien. Sí, bien. Gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por invitarnos a este jueves de Coeficiencia donde nos vamos a contar pues la historia del aluminio secundario dentro de la industria recicladora de mayor valor añadido. Nosotros somos Fundación Inatec, pertenecemos a Grupo Tua. Grupo Tua es... Grupo Tua está dedicado al reciclaje y Fundación Inatec es unidad de IMAXT empresarial del grupo. Reidesa forma parte también del grupo y es la líder de los casos de éxito que os vamos a mostrar. Bueno, Reidesa vive en Álava, en Legutiano, y se dedica al reciclaje, al tratamiento mecánico de residuos, residuos de distintos orígenes, de vehículos fuera de uso, de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y gestiona anualmente unos 100.000 toneladas de residuos de los que valoriza unos 53.000 toneladas de metales férreos y unos 44.000 toneladas de metales no férreos entre los que se incluye el aluminio que es el caso que vamos a hablar. El aluminio que valoriza Reidesa es consumido por la refinería del grupo la refinería de aluminio que se llama Refial y el 20% de toda la producción de Reidesa es exportada, mayoritariamente cobre, que es la gran materia prima que, bueno, realmente la gran especialidad de Reidesa. Os hemos preparado en esta, bueno, os hemos querido mostrar en esta diapositiva nuestra nueva planta industrial. La llamamos Sabalda porque está en la calle Sabalda dentro del polígono de Goheim y se construyó, bueno, se puso en marcha en el 2020. Es una planta, bueno, ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y, bueno, y trata el material, inicialmente fue diseñada para tratar material chatarra metálica para eliminar los pesados, pero ya veréis el uso que le vamos a, que os vamos a mostrar con el tema del aluminio. Bueno, cuando Reidesa al tratar todos los residuos de vehículos fuera de uso o de aparatos eléctricos electrónicos extrae el aluminio, el aluminio lo extrae por tratamiento mecánico, lo que viene siendo una trituración, fragmentación, métodos de separación en base a densidades, tamaños, naturaleza magnética, electromagnética, suelen ser tratamientos estándar y la refinería de aluminio secundario que es refial pues valoriza ese, usa ese aluminio secundario. Nos acercamos, bueno, pues estamos hasta el momento en el que empezamos a trascar un poco más en la calidad del aluminio, podríamos la referencia del aluminio es el aluminio secundario, el aluminio mezcla, mezcla de chatarra, por lo que se lleva hablando toda la mañana. Y porque nosotros partimos de una chatarra post-consumo, una mezcla de un montón de relaciones, un montón de orígenes, un montón de piezas, hay que liberarlas y eso es un tutti-frutti total. La otra alternativa la puedes encontrar, la podemos ver en una chatarra post-producción, o sea, hay empresas que se dedican a producción donde todas las mermas, todos los residuos que generan durante su producción reutilizan esos aluminios para el mismo ciclo productivo como materia prima. Entonces, empezamos a pensar, poner un poco el foco en los tratamientos que esas empresas podrían utilizar, de hecho, hay muchos dispositivos industriales que realmente han empezado así, más en pequeñito, más controlado, con esta post-producción, con una composición un poco más homogénea. Entonces, nosotros empezamos a pensar en darle mayor valor a esa chatarra mezcla y a partir del tratamiento mecánico empezamos a pensar en separaciones extra, separaciones extra que ya tendrían que ir a elementos de las aleaciones. Si tratamos, si tenemos una mezcla de aluminios con un montón de aleaciones, con un montón de composiciones, lo que pretendemos es intentar separar a esas aleaciones o al menos aleaciones compatibles, de composición compatible. Entonces, ya nos tendríamos que acercar a un producto de mayor calidad añadido porque sería más puro, un destino, nuevos mercados porque lo que estábamos haciendo hasta ahora podríamos escalar en valor y tendríamos que pensar en una sustitución de aluminio primario. En ese momento, a partir del 2018, empezamos a contar con la ayuda de Iove y nos ayudó a sacar una foto de lo que nosotros realmente teníamos en esa chatarra mezcla. Tendríamos dos calidades, una calidad forja-molde y dentro de cada una de esas calidades tenemos distintas aleaciones en distintas proporciones. El primer proyecto en el que Iove nos apoyó se llamaba Visual y es donde realmente vemos esa foto y donde buscamos posibilidades de separar aleación. Es un tratamiento químico donde somos capaces por medio de tintado mediante la vista pero también lo hemos probado en máquinas industriales por separación por color podríamos separar las aleaciones. De forma cuasi paralela empezamos a tener en cuenta la sensórica al final hay sensores para analizar piezas entonces hay tecnologías sensorizadas que son capaces de caracterizar y ayudarnos a separar piezas en base a composición elemental ahí está el rayos X y también está el LIPS el rayos X se centraría en los elementos pesados es el cobre o el zinc y el LIPS pues podría acercarse a silicio o magnesio este último todavía estamos trabajando en ello entonces os vamos a enseñar pues de qué se trata esta separación de aleaciones mediante pintados está basado en una patente de Alcoa entonces nosotros partiendo de la mezcla de chatarras de aluminio lo introducimos en unos botes de tintado bueno de tintado de ionización la chatarra toma distintas coloraciones gris oscuro o clarito el clarito sería calidad forja el oscuro moldeo pues mediante este método somos capaces de separar aleaciones 3000 5000 4000 6000 y somos capaces de hacer un esquema bastante sólido sí que hay que mencionar y decir que el primer proceso es el más sencillo o sea el primer proceso que separa la calidad forja de la calidad moldeo y el proyecto álex en base a la sensórica de rayos x nos ayudó a a separar en línea la la chatarra mezcla fijándonos en composiciones de elementos pesados como es el caso de cobre y zinc y llegamos a tener pues un contenido de cobre y zinc menor del 0,4% esto quiere decir que del total del aluminio que entra en línea somos capaces de sacar el 71% del aluminio con una calidad forja una calidad a un ritmo a un ritmo industrial o sea estamos hablando no de una máquina sino de tres máquinas trabajando y como el resto de mis compañeros todo esto lo vemos como piezas de un puzzle en una línea de trabajo clara para el grupo TUA conseguir mayor valor en sus materias primas entonces sí que tras proyectos hemos trabajado en conjunto con todas las soluciones todos los resultados que hemos obtenido y ahora os mostramos pues un poco el puzzle técnico que hemos obtenido tratando un aluminio inicial un aluminio mezcla conseguimos mediante tecnología rayos X un aluminio con menos de 0,4 contenido cobre y fin si eso ya sería un aluminio aparece aquí lo que llamamos aquí al low su composición si a esto le sumamos un tratamiento químico para intentar separar aleaciones dentro de la fracción calidad forja podemos conseguir un aluminio con un contenido de silicio por ejemplo bastante bajo para ser un aluminio secundario que nos podría acercar a una sustitución de aluminio primario en algún proceso productivo el proceso bueno aquí os dejamos algunas fotos para que os hagáis una idea de lo que podría ser el proceso y los resultados globales pues sería un acercamiento un acercamiento a la sustitución de aluminio primario una conquista de nuevos mercados un precio mucho más alto de competitivo bastante competitivo de aluminio secundario pues en base a su calidad y no sé si me he alargado demasiado antes cuanto a consejos pues la verdad es que no tenía pensado dar ningún consejo simplemente mostrar nuestro ejemplo nosotros como recicladores sabemos que es difícil llegar hasta el final con calidad pero bueno hay que intentarlo gracias a todos muchísimas gracias noelia por el buen ejemplo muy muy concreto y muy gráfico y abrimos un poquito y estamos tengo aquí siete minutos por encima del tiempo oficialmente también yo he contribuido con tres minutos si abrimos un poco el micrófono a comentarios bien escritos o bien personales abrimos un pequeño lapsus para cuestiones y preguntas vale también os adelanto que también hemos mandado una encuesta satisfacción en el propio chat lo mejor es contestar contestar al momento abrimos un poco están aquí los ponentes con nosotros y por favor al público que estáis cuarenta y tantas personas y os agradezco que que hagáis las preguntas tenemos un breve momento y intentaremos responder en función de quién queráis que lo responda adelante también tengo que decir que las presentaciones han sido tan intensas y tan potentes que a veces cuesta hacer una consulta concreta ¿vale? han sido tan didácticas y tan completas que a veces y si no hay mucha pregunta cerraremos que vamos siete minutos tarde ocho horas no parece que hay preguntas de momento no estoy viendo ni en el chat ni ni levantar la mano a nadie si no me confundo si me cierra la existencia creo que no hay nadie ¿no? pues si no hay nadie lo que voy a decir es ir cerrando yo quería agradecer con todo el cariño el mundo tanto a Sier a Martín a Jessica a a Sier Vicente a Íñigo y a Anuelia pues la gran aportación creo que vamos a intentar mover esto y también os agradecemos que mováis este mensaje también en vuestros mercados cercanos porque creemos que hay que dar mucha caña a la relevancia del aluminio y del acero en la contribución a la economía circular y su contribución a la mitigación climática desde la economía circular pues os agradezco a todos recordar esta encuesta de satisfacción y colgaremos en breve las transparencias y el vídeo filmado y recogido en este momento y lo moveremos un poco más a posteriori para que otras personas tengan acceso al mismo pues con todo esto pues daría por acabado esta puesta común este Ecos Teguna y agradeceros a todos y damos por Zanjau muchísimas gracias es que recasco de Noli Música 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 Gracias por ver el video.